La mañana agonizaba lentamente Sin haberse despertado todavía En la aurora se deshizo Estirada en un bostezo prolongado La pereza le ganó sin levantarse Y la cubrió de una impotencia insostenible Que prefirió huir del tiempo Y pernotar en el silencio Acurrucada en el regazo del cansancio Se sintió contrariada e indefensa Con sus ganas derrotadas Atrapada en lo perpetuo En un sueño dilatado Que evita la alba Ahí quedó petrificada Sin palabras Ceñida al gris de la alborada La mañana sucumbió ante el insomnio Se negó a abrir sus ojos fatigados Y huyó por el sendero de la angustia Por el filo de utopías espantosas Atinando a pesadillas repetidas Que van abriendo más heridas La mañana se sintió desmotivada Respiraba un fuerte aroma de tristeza La mañana va expirando más a prisa Y no da espacio a arrepentirse Va derecho a cumplir con su destino Esperando a la sombra de un lamento Al reverso de esta historia sin memoria Y ahí quedó paralizada Desengañada y confundida La mañana se murió Trágicamente lastimada Y fue por culpa de tu ausencia Convertida en abandono